21 a 42, bueno ¿Alguien que dijo bueno? Bueno ¿Ahí está? ¿Qué le dice malo? ¿Qué le dice malo? Eh, Joaquín, usted tiene... Nos quería comentar algo Tenemos gran cantidad de información Pero bueno, Joaquín va a decir algo Trabajo en la semana Le puso el hombro Le puso ganas Viene cambiando Y ya había empezado esto Empieza un camino Además lo había empezado la semana pasada Además es algo que empezó la semana pasada Por supuesto Todo lo que empieza tiene que terminar Cierre la investigación Los villanos más ridículos Bien Ahora nos queda el turno de Kite Man El hombre Kite ¿El hombre Barrilete? El hombre Barrilete Es el Shinchi Independiente Es un super villano de Ciudad Gótica Que comete crímenes Lazando sus armas desde su planeador O Barrilete O sea que solamente puede cometer crímenes Cuando hay viento Más o menos Y cuando hay tormenta eléctrica Ahora, ¿y qué lo agarra? ¿Batman o Robin? Está en Ciudad Gótica Así que... ¿Quién irá? ¿Batman o Robin? El hombre... Qué misterio, ¿eh? Tenía estación, por ejemplo Ciudad Gótica Estación de tren ¿Me da una Ciudad Gótica, por ejemplo? Ida Yo creo que habría, ¿eh? Bueno, bueno Sigamos con más Egg Fu Egg Fu es un super villano chino Enemigo de la Mujer Maravilla ¿Cómo se llama? Egg Fu Egg Fu Egg Fu Egg de huevo Egg de huevo Fu Make Fu Egg, ¿no será? Egg You for me Egg, egg, egg Claro No, egg De huevo ¿Cuáles son sus superpoderes? Formado como un huevo gigantesco Es un supergenio Antiguo agente comunista Usando un exoesqueleto mecánico Alrededor de sus piernas Y tiene una raña Tiene una raña oculta ¿Qué tiene? Una araña oculta Es un huevo con araña Es un huevo con araña Qué lindo Huevo frito es No, revuelto Huevo revuelto Sano ¿Qué más? Está el Animal Vegetal Mineral Man Uy, qué lindo O sea, Animal Vegetal Mineral Man Claro, los tres reinos Es un super villano Que anteriormente Era un estudiante Era un estudiante ¿Qué tiene? Cabeza de humana Cabeza humano Cabeza Y de piedra ¿Sabe lo que tiene? Un rabinón Sí Es una especie de dinosaurio Medio raro Su super poder Es transformar Cualquier parte de su cuerpo En una forma animal De verdura O de mineral ¿Qué forma de animal Elegiría usted? Si se tenía que transformar En un tigre Pero no gareca No dije en qué animal Dije qué parte Hay partes que se transforman Ah Y la cabeza del tigre Qué sé yo Para rugir O cualquier cosa Usted se pondría Una cabeza de tigre Con una berenjena Una cabeza de tigre Una berenjena con dientes Y un rabanito Una cabeza de tigre Arme su cuerpo perfecto Cabeza de tigre Cabeza de tigre La toronja ¿Dónde va? Tenía un pene Pero ojo Ya está el animal Ahora el vegetal Claro El vegetal La zanahoria El choclo Claro La richuga También la zanahoria Un mineral ¿Y el mineral qué? Claro Bueno no importa Los muslos Vamos con el cuarto Sí Está buena esa El absentos man ¿Absento? Absentia man O sea está totalmente Ajejo Está dado vuelta Dado vuelo O está ausente Orson Kasloff Era un científico Que se volcó El crimen Después de la acción De que sus esfuerzos científicos No pagaban Como él quería ¿Y entonces? Entonces se volvió Es un científico malo Y chupaba vodka Mucho vodka Absentia Absentia Sí, sí, sí Absentia Está bueno Y el mejor No es muy efectivo Porque está en pedo siempre ¿Qué tomaría? ¿Cómo tenía que robar? ¿Qué tomaría? Yo Fernet ¿A dónde tendría que ir? ¿A dónde tengo que robar? Lo parío Me olvidé Por eso Yo tomaría Fernet Y este es el mejor Me gustó el otro No, el mejor es el otro El de cabeza de... Sí, sí Es para explorar Sí Sí Este El último entonces Hypno Hustler Hypno Hustler Ah En los tiempos Él estaba con revistas Abajo de brazos Al baño En los tiempos de la música Disco Era furor Sí ¿Por qué? Porque se destacaba Por cobrar En los shows Sí Y la plata Y la plata Y la plata que cobraba Se la choreaba A la gente Ahí está Bueno Pero la gente no entraba Mira ahí está Ahí está Hypno Hustler Es que en la disco Se juntaba con la sentia manta Entonces la gente no entraba Si le choreaba a la entrada No, pues Él lo choreaba en la plaza Para ir a sus shows Decía Mirá Yo toco re bien Toco atacaciones de mierda Es raro lo que está contando No se entiende bien Me gusta el otro Me quedé con el de Con el de Cabeza de Tigre Animal Animal Beche también Cabeza de Tigre Cabeza de Tigre Bueno, en el futuro No sé si va a ser un superhéroe Pero todo aquel Que utilice El invento Que se Que están Publicitando Publicitando En una ciudad de China La ciudad de Shenzhen Como le gusta a los chinos Porque se acuerda Que en China habían puesto Una multa Que dejaba manchicas Claro Y ya Ni corto ni perezoso Como le gusta a los chinos Eh Si Diga, diga Sabe que para evitar Estas multas Que son de 100 yuan Alrededor de 16 dólares Claro Le partan al medio Un astuto comerciante Cuyo nombre no trascendió todavía Pero que seguramente Va a ser un capitán De la industria En el futuro cercano Impresionante Va a ser uno de los titulares En China Claro Inventó el corrector De trayectoria del PIS Muy lindo Del PIS masculino Si Claro, obvio No, porque podría ser Pero las chicas no salpican No Se sientan Depende Y miren que muchas no apoyan la tablita Pero tampoco salpican Claro Es un trayectoria Si hay viento Es una trayectoria corta Pero si hay viento ¿Dónde está meando viejo? En el aire libre Es un misil pocha a agua La cuestión es que Este astuto comerciante Creó Ahí la vemos, mire Ahí está la pocha Si No, ese es el agua De corrector de trayectoria del PIS Un dispositivo que guía la orina Directamente al receptáculo Usted se implanta Pero eso lo tiene ya en el bolsillo Sobre todo Están colgados Cuando usted está al baño El problema es que lo lleva a veces En el interno ¿Cómo es el tema? Está compuesto básicamente Por un embudo y una manguera Si Y resulta extremadamente emisente Un saludo para el marido Pero no me contesta la pregunta Lleva el embudo y la manguera En el bolsillo del saco Viene con un práctico Como el vasito ¿Se acuerda el vasito de Cali de Fante? Podemos Sí, claro Se puede subir la imagen Viene con un práctico kit Que usted lleva colgado al hombro Es prensil O no es prensil Perdón No, no, no No es prensil No, porque si fuera prensil Correríamos el mismo riesgo Ah, porque quedaría Claro Depende como Como se Hace una pequeña curva Pero no es flexible Y después Está diseñado Y después Newton Hace parado ya Hace el resto Hace una pequeña comba Disculpen Una vez utilizado Sí Se lava Es lavable No, ¿cómo va a ser lavable? Se tira, descartable ¿Vio el aparato ese que trae viento? Claro Que usted va No, por favor Largo esto Para ponerlo ahí ¿Qué está haciendo? Dice, aquí me ve Secando el amigo Estoy secando el corrector de trayectoria Esto tiene usos múltiples, ¿no? Bueno, no creo Este le pegué tres dedos Claro Este tiene usos múltiples Claro Le pega como el chelo delgado Miren como le pego por afuera de la barrera Como el chelo delgado Le pega tres dedos Le pego a don Joaquín Vale que Che, me olvidé el corrector de trayectoria Me prestás el tuyo Debe ser descartable Bueno, yo te lo presto Yo te lo presto Pero asegurate de lavarlo bien Claro, sí Bueno, hermoso Yo tengo una investigación Que se realizó Creo que en los Estados Unidos Creo usted Sí En Pittsburgh Está seguro En Pittsburgh Donde se determinó Que las mujeres Con cola grande Viven más tiempo Pero usted La más chocha de todos Es Serena Williams Claro Que va a vivir hasta los 150 años No, pero Serena Williams Tenía las tetas más grandes del mundo No, pero no veo el culo que tiene Lo vimos la semana siguiente No, ganó bien No, ganó de suerte No, no, digo El culote ese Ah Está bien, está bien Le da vida hasta los 150 años Con lo cual Si usted ve a alguien con culo grande Dígale que va a vivir mucho tiempo Te felicito Ustedes A cualquier culo Paren en la calle Y digan Te felicito, querida Que Dios te dé vida Vas a ser vieja Sí ¿Qué más? ¿Qué tiene usted? No, siga, siga, por favor Porque tengo algún problema con él Un joven de 22 años Oriundo De la localidad de Comayagua Pa, eso es en Córdoba Honduras Ah, mire Pensé que era de ahí por las sierras Y qué mejor que viva en Honduras Cuando el problema que tiene Fue que llevó a Llegó a su hospital escuela De su ciudad Pidiendo ayuda por una erección Que llevaba cuatro días No me digas No ¿Y? ¿Qué hicieron? Sabe que en esa noticia Aparece un conocido nuestro Que es el señor Dennis Chirinos Urulo No No, es un amigo de la casa Que ya trató Un hombre que se había fracturado El pene una vez Claro ¿Y no está Urulo? No, no Es un burro Bien Dennis, parece Le suena porque Dennis Chirinos es un urólogo No un burro Urulo, claro Parece que Se conoce el tema Claro Seguro Este muchacho había abusado Él también estuvo cuatro días De la pastilla Había abusado de los fármacos Sí Y parece que bueno Hubo que hacerle un lavaje Una serie de cuestiones Al amigo cuyo nombre no trascendió Pero que vive Ya sabe En la localidad de Comayagua Está más tranquilo Ah, está más bajado Me voy hacia los mares Para hablar de pescaditos O de peces en realidad Antes que los pesquen Sí Exactamente Por un lado tenemos al Que fue elegido como el animal Más feo del mundo ¿Ah, sí? El famoso y querido Pez gota Pero pez gota ¿Por qué? Se pierde en el mar Porque Una gota en el mar Una gota en el mar Claro Porque todavía vienen muchos Son cardúmen Sí Se trata de una especie Que vive en el Pacífico Capaz de soportar La presión de nadar En aguas muy profundas Miren usted Es realmente horrible Muy cabellón Sí Con una nariz prominente Ya lo subiremos a nuestra página Es horrible Se parece a alguien Es mentira Nunca lo subiremos No nació en La Rioja ese, ¿no? Tiene patillas ese Tiene los labios bien marcados Díguen que lindo botón Claro Creo que está implicado En el estallido de algún regimiento Y se le cayó la gota Sí Y después tenemos otro pez La última gota siempre queda en el pantalón Sí Que la policía de París La policía de París Lo encontró en el río Sena Sí Uy, dentro de poco voy por ahí Mejor no me vaya, ¿no? Ojo, ahí puede estar el pez Debora testículos No No Qué fiego Llamado pez Pacú Claro, es originario de la Argentina Es una especie de El Pacú no se come Algo que rompe las bolas ¿Cómo no va a nacer en la Argentina? Hace unos meses El bañista Bañistas escandinavos Se encontraban ¿Qué hacían bañistas escandinavos en el Sena? Habían nadado En el Sena No, estaban en el Sena Estaban en el estrecho de Oresun Que es entre Dinamarca y Suecia Ah, y ellos llevaron el pez ahí Y apareció el pez Debora testículos Que el nombre Ah, el pez Pacú Claro, es Pacú Pacú argentino Pero es que Igual es bastante feo Para la foto Este pez migra Sí, claro Migra el diente Va en avión Mire cómo comerá los huevos Que no tiene dentadura Cómo comerá, claro Afiladito Se le fueron los dientes, mire Pero Pero cuénteme Pero cierro los ojos ¿Por qué? Lo tiene cerrado Ese no Pero mirame Dice el sueco A mí me gusta que me mire Me gusta la naricita Pero escúcheme Los escandinavos Esto Lo encontraron en el Báltico No, no Se fue por el Sena Hasta el cruce Con el río Toja Pero no desemboca ¿Con el río Cuar? Sí, se cruza con el Toja Ah, con el Cojo ¿Con el Cojo? Sale el Po Y ahí va el Mediterráneo El Mediterráneo da la vuelta Ah, y llega el Báltico Sí Hablando de casos médicos Terrible lo que está pasando ¿En dónde? Con una paciente Se llama Verónica Valdés De 36 años ¿De dónde es Verónica Valdés? Eh, no lo informa la noticia La noticia No lo dice Pero está demandando a su médico Él había sido operada Por mala praxis No solamente por mala praxis ¿De qué la operaron? La había operado de la vesícula Era una operación de rutina No era nada grave Pero parece que Si usted opera de vesícula de rutina No, bueno Pero no era muy A ver No era muy ¿Qué hago este año? Me voy a operar de la vesícula Me voy a Córdoba O me opero de la vesícula No, bueno Quiero decir que no era de alta complejidad Ah Entonces el médico Aprovechando su estado De estar Estaba saliendo De la anestesia Le pintó unos bigotes No ¿En dónde? Es lo que le hizo con la colonoscopía A usted Claro ¿Dónde? Yo tengo fotos Sé que me mandó su médico ¿Dónde le pintaron? No, en la cara Por supuesto Bigote, bigote Sí Otros le pegaron Es más Le hizo el bigote De Aníbal El tema es que también Le hizo fumar No me diga ¿Con el cigarrillo? Claro Se puso un toscano Bueno Yo tendría un montón de cosas más Pero deberíamos Escuchar este tema Y después ir a nuestros oficiantes Voy a usar el corrector igual Se los vamos Lo hicimos Lo hicimos